Como están acostumbrados a hacerlo, los militantes del Comité de Defensa Ciudadana Codesi acudieron a la Secretaría de Movilidad a manifestarse y a exigir que les regresen dos unidades que les quitaron en un operativo en el municipio de Jalapa de Díaz. El dirigente de la organización, Julio Guijón, señaló que desde mediados de agosto les quitaron las camionetas y a pesar de que han pedido que se las entreguen, no lo han hecho. Situación que los orilló a manifestarse en Jalapa de Díaz y en las oficinas de CEMOVI ante Cevitra, así como en Tránsito del Estado en Tuxepéc. Es por la detención de dos vehículos que ahora sí están trabajando en la ruta de Jalapa de Díaz. Los carlos los detuvieron el día 18 de agosto y hasta la fecha nos traen a las vueltas. Incluso tuvimos una reunión allá en Oaxaca en donde se hizo el compromiso de liberarlos y pues no hay nada, nos trajeron a las vueltas y pues nos estamos manifestando por esa situación. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué las estudiaron? Están trabajando ahora sí de manera irregular, la comunidad los respalda, o sea no tienen problemas con ahora sí los transportistas establecidos de ahí de esa ruta y pues ellos venían trabajando bien y de repente llega el operativo, los detienen y pues ahora sí, como siempre, ¿no? Alguien les puso el dedo, por eso es que los detuvieron. ¿Únicamente hay, no sé, su organización o hay otros...? Hay otra organización también que fue un operativo, ahora sí, no sé si general, pero sí estuvo otra organización que sí los detuvieron. ¿Por parte de quién se hizo el operativo, tránsito o la Secretaría de Estado? Fue tránsito del Estado. ¿De ese municipio? De ese municipio, incluso fueron de aquí a Tostepeta, ¿no? ¿Sí? ¿Qué medidas van a tomar? ¿Digo, aparte de este problema? Aquí vamos a estar todo el día o si es necesario mañana, dependiendo ahora sí de la atención que nos den. Los manifestantes estuvieron cerca de cinco horas presionando para que las autoridades les entregaran las dos unidades que tenían la ruta de Playa Chica-Paso Carretero y que también llegaban al centro de Jalapa de Díaz. Durante el tiempo que estuvieron manifestándose en estas dependencias, los ciudadanos no pudieron realizar trámite alguno y lo que ocasionó la molestia de estos. Al retirarse, cerca de las tres de la tarde, los manifestantes señalaron que las autoridades se comprometieron en devolverles las unidades que tenían aseguradas. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.